Conozca Sabina Carlson, la modelo sueca de tallas grandes, defensora de la positividad corporal y entusiasta de la belleza. Sabina Carlson es una personalidad con múltiples talentos que ha dejado su huella en la industria de la moda como modelo de talla grande, promotora de marca, estilista de Instagram y entusiasta de la belleza. Nacida en Vaxho, Suecia, el 26 de septiembre de 1988, Sabina es una orgullosa descendiente de ascendencia gambiana y sueca. Su signo zodiacal es Virgo. Sabina fue descubierta por primera vez en una peluquería sueca, donde trabajaba como modelo de tallas rectas. Luego pasó a trabajar para prestigiosas marcas como Teimboge, Jean Paul Gaultier y Armani. Sin embargo, en 2010, hizo el cambio a modelos de tallas grandes para mantener su peso natural y promover la positividad corporal. Esta decisión se inspiró en su lucha por reducir su talla a una talla 2 cuando solo tenía 17 años. Su carrera como modelo despegó después de aparecer en Top Model Scandinavia y terminar en segundo lugar a la temprana edad de 16 años. Su primera contratación importante fue una campaña P.I.N.K.A. de Victoria's Secret. En marzo del 2017, apareció en un comercial del index titulado Springs Finest. El momento más importante de la carrera de Sabina como modelo fue cuando apareció en la portada de ella Suecia cuando estaba embarazada de 7 meses y medio. En su tiempo libre, Sabina también es una dola de nacimiento certificada con Mama Glow, fundada por la Tam Thomas. Incluso pudo hacer una sesión de fotos de Vogue solo una semana antes de dar a luz a su hijo. Sabina también participó en la campaña Plus y Secual de la anebriante en 2015, lo que consolidó aún más su postura sobre la positividad corporal. Con un patrimonio neto de 2,5 millones de dólares, Sabina ha demostrado que no solo es hermosa por fuera, sino también motivada y exitosa. Tiene cabello rojo y ojos marrones, mide 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa 68 kilogramos. Las medidas de su cuerpo son 35 pulgadas para el busto, 27.5 pulgadas para la cintura y 39 pulgadas para las caderas. Sabina es una orgullosa madre de dos hijos, un niño y una niña. Estamos verdaderamente honrados por el asombroso apoyo de Sabina y agradecidos por todo lo que hace. Gracias por mirar siempre este canal y apoyar a esta increíble mujer.